¡Suscríbete al canal! Ya muchos meses, fueron imágenes al azar de la película Pero realmente no se mostró ningún trailer ni nada por el estilo Esto ya lo confirmaron los productores de la nueva película de Sonic Así que, ¿qué va a pasar con el trailer? Pues bueno, lo más probable es que sí gente, ni para este mes, ni para el que sigue Vamos a tener el nuevo trailer O sea, muy probablemente el trailer lo vamos a tener hasta octubre o algo así Y es que sí, porque muy probablemente apenas lo van a empezar a hacer Apenas van a ver qué escenas poner y todo eso Y pues nada, realmente estoy medio en shock Porque, ¿cómo que el trailer no existe? Pero bueno, una vez más caímos en todos estos rumores fake y todo esto Por eso es que yo ya casi no subo videos acerca de todo esto y he estado subiendo más shorts Bueno, hablando de otros temas de Sonic Porque Sonic 3 la película simplemente no llega a nada nuevo Así que nada chicos, simplemente hay que esperar más Así que yo estimo que hasta octubre vamos a estar teniendo el primer trailer oficial de Sonic 3 la película O sea, vamos a tener las primeras escenas entre Sonic y Shadow hasta ese mes Así que nada chicos, simplemente eso Tenía que traerles esta noticia Porque o si no iban a estar esperando el trailer este mes y el próximo Y pues la verdad es que no va a llegar No va a llegar, ya está Pero igual para que la espera se les haga un poco más divertida Voy a estar subiendo bastante shorts en, bueno, en este canal Para que, bueno, les echen un vistazo La verdad es que he subido bastante shorts, bastante entretenidos Y pues nada, yo me despido y nos vemos muy pronto Yo soy Fly y pues nada Y bye bye ¡Suscríbete al canal!